Traidor, traidor, Bolívar, traidor, 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 Bolívar, traidor, que los pueblos que han sido hermanos a la casa común volverán y entonces el mundo a sus jefes a los de pánico se retiran. Traidor, Bolívar, traidor, 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 Bolívar, traidor, traidor, Bolívar, traidor, traidor, bolívar, traidor, traidor, bolívar, traidor, 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 bolívar, traidor, 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 tra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.